Ay, muchacha de quince, búsquete un abrigo Ay, muchacha de quince, búsquete un abrigo Ay, viene el invierno ahora y te acaba el frío Ay, viene el invierno ahora y te acaba el frío Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, que tiririri, ay, que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, pollito de quince, búscate un abrigo Ay, pollito de quince, búscate un abrigo Ay, viene el invierno ahora y te acaba el frío Ay, viene el invierno ahora y te acaba el frío Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, que tiririri, ay, que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay, que tiririri, ay, que tirijala Ay, que tiririri, ay, que tirijala ¡Ahí! Matilda, Matilda, she take me money around Venezuela Once again now, Matilda, 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 she take me money around Venezuela Everybody, Matilda, 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 rob all me plata in Sephora Venezuela Once again now, Matilda, Matilda Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela Yo tenía 500 pesos y con ellos se corrió Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela Todo el mundo, Matilda, 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 Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela Once again now, Matilda, 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 Matilda Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela Un gacheveri quería Ya lo tenía, debajo de mi colchón, Matilda me dejó en Madrid y se fue a Venezuela, everybody. Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. ¡Ay, qué suerte! Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Matilda, 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 Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Sing a little stronger! Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Ay, mi socio, escucha bien. No te vuelva a enamorar, que con ese cuento negro te voy a mangar. Once again now. Matilda, Matilda. Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Once again now. Matilda, 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 Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Ahora «Ahora serví la oreja» Ahoras a envidio, Меня «Ahora serví la oreja» Ahora sí, milón, ahora sí, milón Yo quiero bailar contigo un merengue bien pegado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Yo quiero bailar contigo un merengue arremangado Ahora sí, milón, ahora sí, milón ¡Caja, baja! Ahora sí, milón, ahora sí, milón Ay, yo quiero bailar contigo un merengue bien pegado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Y a las tres de la mañana llevarte yo colorado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Muchachita buena, moza, cabello caracoleado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Ahora sí, milón, ahora sí, milón Ay, yo quiero bailar contigo un merengue arremangado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Y a las tres de la mañana llevarte yo colorado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Yo quiero bailar contigo un merengue arremangado Ahora sí, milón, ahora sí, milón Yo quiero bailar contigo un merengue arremangado Cansado ya de ocho horas trabajar, en un velero se embarcó y se fue a vivir a Trinidad. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. La isla está llena de amor y las nativas son un primor, es el calizo como el son, vuelve loco al corazón. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. El come huefilete a la Francois y también come caviar, un bon vivant, un gran señor y es un experto en el amor. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Toma ron con Coca-Cola, solo piensa en amar, goza a toda hora, vive como un marajal. Dime, niña, ¿quién te besó? A la orilla el enfalizad Dime, niña, ¿quién te besó? A la orilla el enfalizad Pues tu madre tuvo la culpa Que la justicia no hiciera nada Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más ¿Cómo fue que se despidaron A la orilla el enfalizad Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Las mujeres son de Santiago Y en Santiago y en Santiago Ellas viven bien Las mujeres son de Santiago Y en Santiago Ellas viven bien Y por causa de las mujeres Santiago Yo soy yo también Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizad Ah, 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 ah El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Las mujeres son de La Habana Y en La Habana Ellas viven bien Las mujeres son de La Habana Y en La Habana Ellas viven bien Y por causa de las mujeres Habanero soy yo también Y es por eso que a mí me gusta El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Ah, ah, ah El merengue el enfalizad Ah, ah, ah Deo, deo Here I fall and me wanna go Dey, isa dey, isa dey, isa dey, isa dey, isa dey ¡Gracias! Venga jefe, cuente la banana Ya amanece y pa' casa me voy One, four, six, eight, seven, four, crunch Ya amanece y pa' casa me voy Son cuatro, cinco, seis, siete, pie Ya amanece y pa' casa me voy Cansado estoy, ya lloré la banana Ya amanece y pa' casa me voy El sol me quema toda la pijero Ya amanece y pa' casa me voy Day, is it day Ya amanece y pa' casa me voy Day, is it day, is it day, is it day Ya amanece y pa' casa me voy Pica, pica, pica la tarantula Ya amanece y pa' casa me voy Venga jefe, cuente la banana Ya amanece y pa' casa me voy Five, four, six, eight, seven, four, crunch Ya amanece y pa' casa me voy Son cuatro, cinco, seis, siete, pie Ya amanece y pa' casa me voy Day, is it day, is it day Y va a escoba y me voy Day, is it day, is it day Y set day, is it day Y set day, is it day Y set day Ya amanece y pa' casa me voy Si yo fuera jardinero, jardinero, cultivara por siempre una hermosa flor. Cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor. Y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor. Como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero, jardinero, que cultiva linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Si yo fuera jardinero, cultivara linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida, entregar mi corazón. Como le gusta Cachita darle a su novio a la bahasa, pero mucho más le gusta ir a bailar a la cumbacha. Cuando calla, sale de casa, en la calle es fenomenal, agita tanto su cuerpo que hace la tierra temblar Como le gusta Cachita darle a su novio calabaza pero mucho, más le gusta ir a bailar a la cumbacha Cuando calla, llega la fiesta, todos suelen enamorarla y los hombres que allí están, con ella quieren bailar ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Ahí, ahí, mimito! Como le gusta Cachita darle a su novio calabaza pero mucho, más le gusta ir a bailar a la cumbacha Cuando calla, sale de casa, en la calle es fenomenal, agita tanto su cuerpo que hace la tierra temblar ¡Ahora! ¡Guártame! Como le gusta Cachita darle a su novio calabaza pero mucho, más le gusta ir a bailar a la cumbacha Cuando calla, llega la fiesta, todos suelen enamorarla y los hombres que allí están, con ella quieren bailar ¡Ahora! 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 La pulguita! ¡A! ¡Ahora! 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 Y cuando estaba contenta, la porquita se perdió Yo no sé lo que pasó, que nunca más encontró Pobrecita la porquita Pobrecita la porquita Ay, me pica, me pica, me pica Ay, me pica, me pica Farewell, Jamaica We'll be back to you again for many a day Down the way where the nights are gay And the sun shines daily on the mountain top I took a trip on a sailing ship And when I leave Jamaica I made a stop Pero triste estoy, porque ya me voy Y además no volveré Mi vida está sin suerte para más Yo tuve que dejarme amor en Quinton Town La encontré y me enamoré Donde el sol la embruja con su claridad Allí la vi y allí me prendí Sus besos me quitaron la soledad Pero triste estoy, porque ya me voy Y además no volveré Mi vida está sin suerte para más Yo tuve que dejarme amor en Quinton Town Allá en la plaza todo el día Se oye un grito preso en la letanía Cuando cantan al pasar en su pregonar Hay alegría Hay alegría Pero triste estoy, porque ya me voy Y además no volveré Mi vida está sin suerte para más Yo tuve que dejarme amor en Quinton Town Mar de risa por doquier Junto al resonar de merengue en flor Yo he conocido del amor Desde Puerto Rico a México Pero triste estoy, porque ya me voy Y además no volveré Mi vida está sin suerte para más Yo tuve que dejarme amor en Quinton Town